que sea así. También saludos a Luisa, un besote grande para ti amor. Vamos a cantar un par de cancioncitas para alegrar aquí la mañana, pero yo también quiero que por favor todos los que están escuchando en casa, se acerquen por acá para venir a dar su colaboración para el amigo bombero acá en lo que es calle 5 Caminos. Vamos con una cancioncita muy conocida, muy famosa y dice así DJ. Hola bebé, ya que contigo no existe la labia y te crees muy sabia pero vas a caer te lo digo mujer yo sé que fue a reconocerte pero si esto sepa tenerte yo lo que quiero es complacerte tú tranquila déjate llevar dime si conmigo quiere hacer travesuras que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener dime si conmigo quiere hacer travesuras que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener mami que me estás haciendo yo no te estoy mintiendo no hay ningún detalle que se escape de tu cuerpo y cuando tú te pones a hablar mi mente está imaginando el momento y lugar perdona si te molesto o si te sueno muy directo yo soy así yo siempre digo lo que siento pero presiento que esto va a suceder esta noche tú y yo vamos llenados de placer es más lo que me pidas te lo voy a dar y si te pido no digas que no vamos a olvidarlo del teléfono a dónde llego tú dímelo lo que se haga nunca vas a olvidar como te dije déjate llevar una aventura te voy a dar como hice dime si conmigo quieres hacer travesura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener dime si conmigo quieres hacer travesura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener hola bebé porque aquí contigo no me puedo contener dime si conmigo quieres hacer travesura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener gracias toda la gente a colaborar con el que está listo para el amigo bombero aquí en la calle cinco caminos dice hola bebé gracias esta canción que viene a continuación se llama la chapa a ver si por ahí que están las señoritas por acá baila la chapa y a todos los amigos televidentes gracias por estarse acercando por acá venga a colaborar venga a colaborar entonces nos vamos con esta canción que se llama la chapa pero que le guste y suena así DJ y suena así Tú chapa, tú chapa, tú chapa Mene a tu chapa trusting ahí estilo sensual la chapa sí esti roto Mene a tu chapa sí esti roto sensual esti roto sensual estilo sis me gusta la chapa que se ha nominado placata 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 practice Me gusta la chapa que se ha nominado placata 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 placa Muelo mami chulo con tu menif rom好吧 mira comatchet dale ciclo de orto p más tarde si porque así fьют el Evening Muelo mami chulo con tu menif rom подтïbo sells mira com vámoniinin Dale si, outlet a tu pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte Tiene ya tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa adiós Tiene ya tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa y cha locos Chapa si, estilo sensual, la chapa si, estilo c Ay ay, me gusta la chapa que se la plagata Plagata placata placata Y yo. p**is si, te pones pocos yo, puébelo pa mi,六o si me dedico no rompe aquí, oh mira con mi, dale si, salió el pantalo p**ta si p**ta si, dice, menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa youtsa eh Minilatuchapatu Minationala Miniala 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 Minialatuchapatut Minialatuchapatu Tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, eh. Ven a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, eh. Ven a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, eh. Si, otra vez, J.R. en el bando. Aquí estamos. Saludos cordiales. A los amigos por ahí que van de gira. Limpiamos la ciudad de la Muni, Cristo Peña. Eso. Aquí estamos en cinco caminos. Véngase que está la alegría. Menealo, menealo. Menea tu chapa, meneala, meneala, meneala. Meneala, meneala, menea, la meneala. Meneala, 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 meneala. Meneala, 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 meneala. Meneala, meneala, meneala. Menea tu chapa, tu chapa... Dassias. Es un poco lenta, calmada. Es cuando a veces estamos ocupados y nos entro la llama y se molesta. Esa canción que más o menos ustedes la han escuchado que dice. Cuando nos la llamo, siempre voy a hacer reclamo. Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos ¡Eso! Dice más o menos así DJ Yo Una vez más Treinta años Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos ¡Venga! Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esta pero Los amamos, ahí vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida Milla mamá ¡Ah! 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 ¡Eh! Nena me daría, darte mi vida mía, todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie vente Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie vente Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate que ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, lo más tenemos en esta pero los amamos, ahí vamos Ah, 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 qué pena me daría, darte mi vida, vida mía, nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie vente Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie vente Redinch Relájate, darte mi vida A, ah, ah, peleamos, nos arreglamos, lo más tenemos en esta pero los amamos, ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Gracias Vamos a ir con una canción también muy famosa Esto se llama Más o menos así como el serrucho Dice DJ Si Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicena Porque voy a la y serrucho Serrucho, serrucho Y esta noche doy 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 serrucho María Moñita se le partió La cama que Chagua le dio Se atrasó pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Y esta noche doy serrucho Serrucho, serrucho Serrucho Y esta noche doy serrucho Serrucho, serrucho Serrucho, serrucho, serrucho Serrucho, serrucho Y esta noche doy serrucho María Moñito se le partió La cama que Chagua le dio Se atrasó pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá 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 Si Trece años Seguimos con el reggaeton Cerro Santo Dice Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho 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 Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Gracias Nos vemos hasta una nueva próxima Y vamos a llegar a la meta 25 mil Y un poquito más Gracias, las dejo con las guapas presentadoras